Híjole, hoy estuve pensando en la mala costumbre que tenemos los seres humanos de valorar algo solamente en su ausencia. ¿A qué voy con esto? Valoramos el dinero cuando nos hace falta, valoramos el tiempo cuando estamos muriendo, valoramos a la familia cuando la perdemos, valoramos la amistad cuando ya no la tenemos, valoramos el frío cuando hace calor y deseamos que haga calor cuando hace frío, valoramos más el mensaje y la llamada que no llega y que tanto estás esperando que el mensaje de buenos días de tu mamá, valoramos más y esperamos más cosas y acciones que no están sucediendo en nuestras vidas que el amor y el cariño que te demuestra tu familia todos los días. Solamente cuando recibimos un golpe bajo dejamos de posponer vivir y de posponer vivir me refiero a la vida porque de verdad vivimos en un ritmo tan acelerado que nos olvidamos de vivir, lo dejamos para después. Vivimos de recuerdos del pasado o anhelando un futuro que además ni siquiera sabemos si vamos a llegar porque nadie tiene la vida comprada. Mientras más sufrimos el presente es como si nos encontráramos en una prisión sin salida, encarcelados, nos quejamos de nuestros hijos pequeños y luego cuando crecen deseamos que se vuelvan a ser niños otra vez. Vivimos discutiendo con nuestros padres toda la vida pero cuando fallecen anhelamos con todo nuestro ser poder retroceder en el tiempo y darles un abrazo más. Nos quejamos de todo, absolutamente de todo lo que nos falta y nos olvidamos de disfrutar de lo que nos sobra y de lo que tenemos en este momento. ¿Cuántos de ustedes no conocen que se quejan porque es que hay mucho trabajo pero el día que no tenemos trabajo como quisieron trabajo? Nos quejamos de nuestra novia o de nuestro novio de ay es un borracho, ay es un esto, ay hacen lo otro pero el día que ya no está con nosotros ¿cómo nos hace falta? De verdad nos quejamos de todo, absolutamente de todo lo que nos falta y nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos ahorita en este presente. Déjame decirte una cosa, el ayer ya pasó y el futuro es incierto, a nadie le consta que vamos a estar ahí, solamente nos queda vivir aquí y ahora, sembrar lo que tenemos, confiando en que vamos a cosechar lo mejor para después. Déjame decirte algo que es muy importante. ¿Por qué tenemos que esperar para decirte amo? ¿Alguna vez te ha pasado que estás empezando una relación, que estás empezando a sentir y lo sientes, lo descubres, sabes que no es solamente un te quiero mucho, sabes que lo que siente tu corazón va mucho más allá, pero no, no puedes decirte amo porque es muy pronto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué carambas tenemos que esperarnos para decirte te amo? Cuando es algo muy bonito. Soltamos más fácil un te odio que un te amo. ¿Por qué no luchar hoy por lo que deseamos? ¿Por qué posponerlo para mañana? ¿Por qué dejar tus sueños para después? ¿Por qué sí te puedes romper la boca por trabajar todos los días en algo que ni siquiera disfrutas, pero no te atreves a dejar eso por lo que de verdad sueñas? ¿Por qué guardarte sonrisas y abrazos, besos y afectos? Yo sé que ahorita es complicado y por eso es que debemos valorarlo más. ¿Por qué guardar? ¿Por qué ser codo con un abrazo? ¿Por qué ser codo con un beso? ¿Por qué ser codo con una sonrisa que nos quita sonreírle a la gente? ¿Por qué no pedir perdón ahorita que estamos a tiempo? Y no cuando ya no estén esas personas aquí o cuando nosotros nos adelantemos. Nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo, pero hay un momento donde se acaba y hasta ahí nos damos cuenta. Nunca creemos que podemos perder algo hasta que se va de nuestras vidas. Nunca creemos que vamos a morir hasta que nos estamos muriendo. ¿Por qué no mejor disfrutar del sol, de los atardeceres, de los amaneceres? Disfrutarlo cuando brilla y no buscarlo en la oscuridad. Déjame decirte algo, sufrir también es vivir. O al menos el dolor también nos hace saber que estamos vivos. Que duela también es señal de que puedes sentir. Sentir todavía es señal de que hay esperanza. Así que no esperes a enterarte de que te estás muriendo para empezar a vivir. La vida es sólo esto. Es lo que hay. El aquí y el ahora. Todo lo demás es una simple ilusión.